El asunto de Albán no es que nosotros querramos, pero ya tenemos unos dictámenes, nos faltan ciertos requisitos para configurar lo que jurídicamente se necesita ya para emplazar a los dueños de ese inmueble, porque muchos de ellos no son ni dueños, a que asuman su responsabilidad, a que cumplan pues con el requerimiento que les vamos a hacer de desalojarlo, y si no es así, bueno, tendremos que llegar a los procedimientos coercitivos y de forzar, pues parece irónico, de forzar a que esas personas salven su vida, están en un riesgo inminente ahí todos los días, pasaron las réplicas y se devolvieron, me dicen que inclusive llegaron gentes que no estaban ahí, hay una comunidad de origen chino importante que se fue y no regresó, pero alguien llegó y tomó esos departamentos, así es que ese es un tema que habremos de afrontar y que con mucha responsabilidad y tratando primero de consensar, vamos a tratar de convencer a los pobladores y si no es así, bueno, hacer lo que tengamos que hacer. ¿Para cuándo ustedes creen que tendrían ese dictámeno? Es cuestión de unas semanas. ¿Para cuándo ustedes creen que tendrían ese dictámeno? ¿Para cuándo ustedes creen que tendrían ese dictámeno? ¿Para cuándo ustedes creen que tendrían ese dictámeno? ¿Para cuándo ustedes creen que tendrían ese dictámeno?